Hey exiliados hoy os traigo un juego que ha salido hace muy poco bueno o sea hace uno un par de días unos cuantos y que bueno el juego es frosty night que es de los creadores o del creador de el bujima esa serie que lo petó hace tiempo por lo menos en el canal que tanto os gustaba a vosotros y bueno a mí también me llegó a gustar parece que la temática va a ser muy muy parecida por no decir igual salvo cambiará alguna cosa supongo pero esta vez en plan ambientado en plan así invierno y tal y que bueno por estas fechas pues viene bien un jueguito así en plan risa como estamos ya por temas de invierno y demás pues correr no podemos correr así que nada y bueno creo o sea según según he visto vamos a tener que huir ahora de un muñeco de nieve o sea no entiendo y estos póster pues por ahora nada salvo un tornado ahí arriba de todos modos voy a intentar fijarme en cosillas a ver si conseguimos sacar algún easter egg esas letras están bugadísimas en plan salen y desaparecen y todo el rollo vamos a ver qué se nos ofrece aquí en el juego nightmare night no tío la noche de pesadilla no tío o sea bueno en verdad en el bujima no fue la que más tarde pero fue una de las que más creo que fue antes de la nightmare la que más tarde continuar no podemos darle a continuar porque es que no ha empezado el juego no sé de qué va puerta misteriosa que habrá adentro el juego está en guiri o sea está en inglés puede ser un chico una chica eso es nuevo a ver se puede ver hola no se puede ver nada que pena pero hubiera estado risas ver lo que habría dentro plan y elige pero nada vamos a entrar por la puerta y a ver qué que nos dice el juego vale chaule nos vemos ahora hasta ahora ya hostia de repente así por la cara tío que le pasa al muñeco este oh oh what a ver cómo es ah vale le doy a la e y puedo moverlo que tengo que juntarlo todo y hacer un muñeco de nieve vale sí 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 tengo que tengo que hacer el muñeco de nieve la apuesta de sol gráfico guay vale estas piedras a ver esto que son para los botones de aquí hostia se colocó solo en verdad si está un poquito mal rollo vale le metemos la nariz aquí y así se queda todo feo el sombrero para mí para mí hostia ah vale lo van a volar a tomar por saco le ponemos el sombrero y le faltan las ramas esas de los brazos aunque así también es un muñeco de nieve pero ah jolín tío voy a tener que moverlos así en serio tira a pie hostia me pasé a ver ahora huah what the fuck vale eso sí que no sé a dónde fue a parar hostia que se la coloqué ya directo que risa que bomba tío quiero hacer lo mismo con esta en plan si lo si lo hago la leyenda dice que el que el muñeco de nieve cobrará vida y me traerá regalos fuck ya nada tengo que hacerlo de lado porque si no como que no ya hostia espero que no se pueda pasar la valla sabes como se me pase el palo para la valla me voy a cagar en su carro ya me cago en todo tío pues nada yo creo que lo dejamos y va a ser medio más eco vaya se colgó solo y va a ser lo desde aquí en plan jeje y ahora qué anochece en plan jeje los del anterior juego no estaban tampoco nada mal pero los de este yo creo que están hasta mejores y la música guay frosty night nos vamos a reír bueno más bien vosotros yo me voy a cagar en su jefa bien vale un ciervo hierrando tío qué le pasa al ciervo ese en los ojos tío bueno esas hierbas que tiene encima el el de este está un poquito chumba vale la aurora boreal tío what the fuck y esto que es un búho vamos hostia el búho sí que está un poquito contorsionado aunque los ojos molan y la casa bastante bien hecha en plan el ambiente donde nos movemos nosotros muy bien hecho por fuera algún fallito sin plantar o no tan tan pijito todo pero guay a ver a ver que nos vamos a encontrar te irán contando una historia o algo no sé vale y ahora qué tiempo de la historia o que puedes mover el papel y todo en plan yo leo así de canto vale a ver I did my story dale vamos a empezar con nuestro inglés patatero vale I did my tatatata around my room to stop my mom finding them vale más o menos ya lo he traducido después de leerlo varias veces y viene a decir que que hemos escondido las cintas de las historias alrededor de toda la habitación para que la madre pues no lo pueda encontrar porque supongo que se los tirará o las esconderá la madre bueno dice que no no tiene sueño todavía o que no se va a dormir todavía y que va a encontrar una de ellas para reproducirla y que tiene que ponerla en el reproductor este que tenemos aquí enfrente y tatatata I won't have to va que no la podemos o sea que una vez que hacemos la historia no podemos repetirla y tenemos cinco tapes o sea cinco tío como cinco cintas vale caminar así tal normal interactuar pick up como que pick up me pica el culo me pica pica ah vale 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 o sea que el click no hostia se habla mal básicamente nos dice que no nos durmamos muy tarde que mañana es nuestro primer día de colegio que no que no que no digamos las de esto de miedo y que ah para que no tengamos pesadillas creo que dijo algo de eso y que 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 más dijo tío ahora tenemos un conejo aquí mi papá no es vale ah que el papá no es el reloj también pero es de lego tío what vale y dijo y nos dijo que dulce sueños y que nada que que nos creía serio tío ahora lo pusieron más tipo fight night at freddy o que esto no me va a molar un pelo tío si hay que entrar aquí para ver las cotillas vale la luz no tiene mucho alcance tampoco es que ya me estoy viendo las liadas y no he ni empezado tú las pilas tiemblan que flipas ah que vale que está aquí la la voy a iluminar a ver puedo coger una pila quiero coger una pila y comérmela bueno después de eso pues ya podemos pillar la cinta y meterla aquí esta muñeco de nieve ahí fuera frosty night capítulo 1 bienvenido niño a una historia mágica maravillosa se remonta hace mucho mucho tiempo atrás algo del nombre de nieve de hoy no de no se ve que dice que está buscando sus sanadores y que no se quede a nosotros de nuestra vida mira los peces tío está rodolfo aquí era rodolfo o godofredo no me acuerdo este conejo por qué no tiene ojo ah otra cinta a ver que tenemos que reproducirlas todas en serio que no me entero de un cagado de la primera voy a enterar de todas vamos a sacar a los peces tío le sacamos la pecera que está muy mojada madre natura una vez vi a la humanidad como sus hijos pero cada año como la destrucción de los bebés se llevó se convirtió más y más furiosa eh curioso ahí lo da bien y ahora que esto qué es qué es esto tío esto es un juguete se lo metemos aquí también esto no estaba antes oye tú qué pasa what aquí damos calor con el secador o sea creo que acabamos de coger cinta aislante bueno aquí tenemos tenemos baterías para el secador y tenemos baterías para la linterna o sea el secador supongo que serán las estas las rojas a ver si no bueno bueno digamos que que están ahí las rojas se recarga así se recarga automáticamente cuando abrimos la la esta creo porque se pone más oscuro hey qué está pasando what the fuck qué pasa ya empezamos o qué joder esto no me gusta pelote sí ya empezamos esto ya me está dando recuerdos tío todas estas pintadas no me gustan un pelo estoy oyendo algo maldito siervo de culo maldito siervo de culo tío que te calles que te hago chocapi tú me cago en todo tío ya me había olvidado de la sensación esta de culo y yo todo feliz para termine pues ya me gustó pues mira no soy retard y soy masoca y me gusta no sé no entiendo nada hey what the fuck o sea te estoy iluminando hola que tengo que darle calor en vez de iluminarlo ya está supongo tío pero eran unos palos eran unos malditos palos tío pero el muñeco de nieve que hicimos nosotros no es uy eso está ahí oigo cosas a veces no me gusta esto tú 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 chino what y ese sonido plan de agua ala y esto what the fuck qué es esto tío no tío no 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 qué dices qué dices quita esto tío cómo se quita esto Que yo no quiero esto, tío Quita esta basura ¿Cómo se va? ¿Cómo se sale de aquí? ¡Venga, contado! Que esto no me deja No quiero más pilas ¡Fuera! Te tiro pilas En la cabeza Quita Cago en todo, tío ¿Cómo se va? Ah, que puedo venir aquí Ah, y puedo cerrar Ah, y vuelvo Esto no está Hostia, tú Si está nevada aquí O sea ¿What? ¿Vale? Vale, vale O sea, que atrás es como un panel La seguro, tío ¡Chiquita tormenta de culo! Tío, no me gusta esta sensación de culo, tío Vale, mejor Así más Tranquilito Tío, que hola, eh Que hola Yo soy chino Yo soy chino Me gusta los pileos Con halo Son las 3 y 20, tío Tú, 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 tú Que ahora Que ahora es de noche Que flipa Esa escotilla Debe aparecer el tío Por aquí debe aparecer el tío también Por aquí ya vimos que aparece Por ahí también Por aquí enfrente Seguro Sí, me cago en todo, tío ¿Por qué no te pueden explicar cositas? Vale A ver, ¿cómo va esto? Esto va aquí Y estas van aquí Vale Y después Aquí para En esto Vale Lo guapo Es que podemos cerrar la puerta ¡Tú! ¡Me cago en tu boca, tío! ¡Qué feo es el cochino! Y super enano ¡Qué feo, tío! No sé, me lo esperaba peor Vale Pero como si me asustó La basura esa Surprise Estoy aquí Me gusta La de tu culo No sé, no me mola eso Lo bueno es que se cierra solo La puerta podemos cerrarla Según vimos Aunque No sé yo No me fío de esa puerta Seguro que tiene que haber trampa En algún lado Supongo que será como el otro Que tienes que ir calculándolo así En plan Si le das poquito a poquito La linterna Aguanta más Una pila roja Es que Una verde Es que esto es una lata que flipas, eh En plan Tenemos que estar buscando Las pilas, que tal Y que Otra cosa es que las podamos pillar, ¿sabes? ¡Tutututututututututututututututu! ¿Qué plotsas esas? Jodín, maldito tren de culo, tío Qué mal rollo me acabo de dar, tío Me acabó de dar un microinfarto aquí pero en plan, varios seguidos Bien Eso es que se acaba de ir la luz Lo bueno es que tenemos los indicadores De las baterías En los propios aparatos Así que Mola Ya no tenemos que estar mirando A X lugar Para ver cuánta batería nos queda Como en el William & 2 Este tío es fluorescente, tío El marciano este Tu jefa What the fuck Sigue entrando el tío, ¿sabes? En plan Está muerto, pero Pero yo entro porque Aquí manda mi Mi nariz de zanabria My god Tío, ya es de día No me fastidies, tío Tu madre Papá Noel de Lego Con voz de De pedófilo, tío My god O sea Ya me había olvidado De la sensación de este juego, tío O de este tipo de juegos Oh, cinemática Oh, esto me mola Que añadan cinemática Hostia, qué mal rollo, tío Eso es un ojo Está sonriendo, tío Se le ven los dientes Tío, esto Jolín, qué mal ruido Esta basura, tío Ah, ahí se mete Ah, claro Porque antes estaba afuera Ahora entra Y entonces ¿Quién era el de antes, tío? ¿El que nosotros le dimos calor? Oye Y ahora aparece aquí, tío Esto no me gusta un pelo What the fuck O sea, tú te acabas de mover A mí no me rayes, tío Tú te moviste Maldito dibujo de culo ¿Esto cambió también o no? No, esto no ha cambiado Tío, no me mola esto un pelo, tío Pero bueno Vamos a... What the fuck Surprise Vamos a ir dejándolo por aquí Que bueno Tío, oigo ruidos hasta aquí, tío Oí un paso ahí Todo random fuera En la nieve Pero bueno Espero que os haya gustado Este juego, chavales Que os mole Porque... Porque bueno De esta temática Está guay Siempre os ha gustado así En plan Verme sufrir un poquito ahí Un poquito bastante En plan Toma, toma ahí Así que nada Espero que os haya gustado Esta historia Fresquita, la verdad Lo pilláis En plan Fresquita Y está así Invierno Y fresquita Porque... Porque cambia así De la historia de Thief Y demás En plan Ajá 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 Vale Ya va Tío, que esa basura Me asusta todo el rato, tío Vale Pues nada, chavales Ya lo vamos dejando por aquí Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Podéis Dejármelo abajo En los comentarios O dándole amor al vídeo O ambas cosas Ya sabéis No me troleéis Así que nada, chavales Nos vemos en la próxima Y ya sabéis A seguir buggeando Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!